¿Qué pasa con Dios? Señor, yo desde el primer momento en que yo vine a este lugar, cuando vinimos un grupo de personas para poder arreglar todo, para poder recibir a los hermanos, hubo mucha dificultad con el hermano que está también encargado, con el hermano Oscar, estábamos nosotros viendo que nos faltaba la mayoría de las cosas, siempre cuando va a haber una restauración en alguna de nuestras vidas o si no en algunos lugares, empezamos a poner la lista de lo que falta, ¿verdad? Y despeculada es mucho lo que nos falta. Y es lo mismo con nuestra vida porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay muchas cosas que tenemos que dejar para poder ser aprobado delante del Señor. A vos no te tiene que interesar lo que anteriormente vos eras, a vos te tiene que interesar lo que sos ahora, sos un hijo de Dios. Yo quiero que ustedes se sientan contentos, gozosos, quiero que se sientan alegres por el trabajo que están haciendo. Cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su llamado, pero hagan de corazón, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él es fiel. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, declara donde están dos o tres, ahí estás tú, Señor. Y tú estás aquí, Señor, tocando, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. De cada una de las personas que están viniendo, Padre, para poder recibir luz, para poder recibir visión, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Todo lo imposible tú lo haces posible, Señor. No has sacado de lugares, Señor, donde nada ni nadie pudo sacarnos porque tú eres poderoso. Y seguimos creyendo en ese poder porque somos, Señor, obreros, llamados tuyos, Señor. Ayúdanos a que no se apague ese fuego que hay dentro de nosotros, Señor. Ese fuego del Espíritu Santo que nos hace que amemos, que amemos, Señor, tu obra, que amemos, Señor, las almas, Señor. Que eso es lo más importante, Señor, amar las almas, Señor. Y dar la vida por ellos, Señor, como dice tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y yo he contado un poco de mi testimonio antes de empezar. Yo también estuve privado de mi libertad. Y estuve un tiempo dentro de la cárcel y le conocí al Señor. Le conocí al Pastor Pedro. Le conocí al Pastor Raúl, al Pastor Pepe. Se iba también el Pastor Juancho a predicar cada tiempo. Y ahí yo empecé a escuchar la voz de Dios. Dentro de la cárcel. ¿Qué te quiero decir con eso? Que para el Señor no hay límite ni impedimiento. Si Él te va a llamar, te va a llamar de donde sea. Y si nosotros estamos acá, estamos un grupo de personas, un puñado de personas, estamos acá. Es porque Dios permitió que estemos en este lugar. No vayas a pensar que vos estás por casualidad acá. Vos estás acá porque vos, tu corazón que era duro, se ablandó y dejaste que entre el Señor. Que entre el Espíritu Santo de Dios. Que pueda cambiar tu vida, que pueda cambiar tu pensamiento, tu mente. Y somos obreros. Porque dice, retiro de obreros, dice. Y como obreros nosotros tenemos que dar ejemplo en el Espíritu Santo de Dios. No ejemplo carnales, no ejemplo que todo el mundo tiene. Sino lo que pocos tienen que es el temor de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos que tener. Y yo le aliento a los encargados y a los líderes y a los que son responsables, obreros. Que este retiro se hizo para que ustedes puedan ver luz. Cada vez más luz, cada vez más visión. No vayas a venir a perder tu tiempo. Cada segundo, cada minuto que vos estés escuchando la palabra, que estés viajando. Los hermanos que van a tener un largo viaje después. Oren, escuchen alabanza. Tienen que buscar de Dios. Eso es lo que nos llena a nosotros. Porque nosotros nos levantó Jesucristo. Y cuando nosotros escuchamos Jesucristo, es sinónimo de alabanza y de amor. Ese es el sinónimo de Jesucristo. Y si nosotros ponemos por obra eso, el Señor va a ser la... Después viene todo por añadidura. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todo viene por añadidura, dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, quiero compartir la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Podemos leer otra vez? Para buenas obras. Somos hechos. Fuimos creados. Para buenas obras. Mira lo que pasa. ¿Dónde abundó el pecado? Sobre abundó la desastres. El Señor cumple su palabra. Él te hizo de antemano para que vos seas un instrumento de Él. Cada uno sabe los dones que tiene. Hay algunos que administran. Hay algunos que llevan mucha gente con ellos. Hay personas que... Cada uno tiene sus dones. Aviven. Dele gracia a Dios por lo que aprende. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dale gracia a Dios. Que de salir de esta reunión, de este retiro. Que salgamos llenos. Y para poder nosotros... Eso que aprendimos acá. Poder nosotros... Compartir. Y dar a aquellos que no tienen. Porque no es fácil, hermano. Nosotros hay veces que decimos... No, la persona no quiere cambiar. Él no tiene. No, porque no quiere. No, porque hermano. El toque del Espíritu Santo tiene que ser. No es porque nosotros. Lo que nosotros aprendemos de Cristo Jesús. Eso hace. Eso tenés que hacer. No vaya a querer sumarle ni restarle más. Porque si vos estás guiado por el Espíritu Santo. No vaya a anhelar nada más. No hay nada más hermoso que el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque Él es el que te enseña. Él es el que te sacó de ese mundo de estar solo en la calle. De estar solo. Sin esperanza. Sin familia. Sin nada. Trabajamos para el Señor. Nosotros no trabajamos por lo que perece. Nosotros trabajamos por lo que para la vida eterna permanece. Y como obreros tenemos que tener nosotros eso en nuestra mente. Y en nuestro corazón. En todo tiempo. En todo tiempo tendré que tener eso en tu mente y en tu corazón. Servirle a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos la vida a Él. Estábamos muertos y Él nos rescató. Vas a tener tu lucha. Vas a tener tu prueba. Vas a ser tentado por el enemigo. Pero tenés gente. Que ya pasó por lo que vos pasaste y poder acercarte. Y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de luz. Dice. Somos hijos de luz. La luz resplandece. Cuando nosotros estamos enojados, airados. ¿Qué pasa? Se nubla todo. ¿Verdad qué pasa eso? No vemos nada alrededor nuestro. Tomamos decisiones que no. Que nos llevan a hacer cosas que a Dios nos le agrada. Quizá para vos va a estar bien. Pero yo estaba compartiendo con un hermano que vino ayer justamente. Un hermano que está acá enfrente. Un hermano que vino a Argentina. Y lo que está bien, vos no podés cambiar. Si a vos el Señor te cambió, te dio vida, te limpió, te dio una familia, te dio una esposa. O te va a dar una esposa. O te va a dar una familia. O te va a dar un ministerio. Eso está muy bien. Eso no podés cambiar. Que el diablo no venga a querer confundir tu mente. Como obreros nosotros tenemos que defendernos por la palabra. Vos no podés decir. Vos no podés decir. Me quiero ir porque por esto. O si no tenés lucha por esto, por esto. No hay nada hermano. Dice la palabra de Dios. Confía en mí porque yo he vencido. Él venció al mundo. Y por medio de eso tenemos que confiar en Él. Y no es fácil confiar en Él. Porque tienes que tener ese negarte a vos mismo. Tenemos que salir llenos. Lleno de la presencia de Dios. Llénate. Llénate de la palabra. Llénate de la alabanza. Mira el paisaje. Habla con el Señor. Eso tiene que ser tu pensamiento. No otra cosa. Porque eso es lo que vos tenés dentro. Eso vos. Lo que vos hablas de tu corazón. Eso es lo que hay. Y si vos te llenas de Dios. Vas a hablar del Señor. Y vas a enseñar cosas muy lindas hermano. Porque para eso fuimos llamados. Para salvar al alma. Y para también. Para poder. Ser salvos también nosotros. No te vayas a olvidar hermano. De donde Dios. Siempre decimos eso nosotros acá. No te vayas a olvidar de donde Dios te sacó. Porque a mí me sacó de. De un lugar muy feo. Pero ahí había. Había hermanos con luz. Gente que iba y predicaba. Y te enseñaban. Y esa luz de cuatro personas. Entre cuatro mil presos. Mira lo que hace. Yo entré en la cárcel sin saber nada. Estaba perdido. Yo era el que a nadie se le podía. Yo a mí no me podía ni hablar. Pero ¿qué pasa? Aprendí muchas cosas. Cosas grandes y ocultas. Que yo no sabía. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas cosas yo aprendí en este lugar. Y muchas cosas se aprende ¿verdad? Eso tienes que hacer. Rescatar lo bueno. Y desechar lo malo. Porque nosotros como. Como cabeza tenemos que siempre. Estar bien. Siempre hay que estar bien. Y ahora yo comprendo eso porque. Los hermanos que son los pastores. Tienen muchísimo problema. Pero ellos están siempre prestos para escucharte. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el evangelio. Entendieron que es por amor. No es por un momento lo más. Sino es para toda la vida. Él te lleva a la perdición. Y Dios te lleva a la salvación. Él te lleva al infierno. Y Dios te lleva al cielo. Pero hay veces que elegimos irnos del lado malo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Tengo mi sueldo. Tengo esto. Tengo mi tele. Tengo esto. Tengo aquello. Y eso no es de Dios. No tenés que vos anhelar las cosas de este mundo. Tenés que anhelar las cosas de Dios. Este ministerio es. ¿Cómo te voy a decir? Directamente trabajamos para salvar almas. Ese es nuestro ministerio. Yo no veo otras cosas. Yo al que se acerca a mí yo le digo. Vamos. Vamos y no salva almas. Para eso estamos. Y si uno se va a perder. Si uno se quiere ir hermano. No vayan a permitir. Que así el diablo le robe. La oveja. Hay que pelear. El pastor pelea por la oveja. Dice. Pero el que ya se ha de allá. Dice que huye. Hay que pelear por los hermanos. Y hay que aprender a escuchar a nuestras autoridades. Si te dicen que está mal. Está mal. Porque en obediencia está la bendición. No es porque vos sabes más. Quizás vos sabes más que yo muchas cosas. O quizás que el pastor. Pero la obediencia es lo que nos hace. Que nosotros seamos como Jesucristo. Porque si era. Porque era. ¿Cuál era la verdad? Jesucristo tenía que. Jesucristo era la verdad. Y nadie no le creía. Pero él por obediencia se fue a la cruz. Y le. Clavaron la mano. Le clavaron el pie. Estaba desfigurado. Dice. Y salía. Era irreconocible. Por causa tuya. Por causa mía. Para que en este día. Estemos acá. Nosotros compartiendo. Y él está en medio de nosotros acá. Él está tocando tu corazón. Él está sacando el pecado. Dentro de tu corazón. Está limpiando tu vida. No vayas a cerrar eso. Me voy a permitir que tu corazón se endurezca. Porque cuando nuestro corazón se endurece. Retrocedemos. Y nosotros no somos de los que retroceden. Dice la palabra de Dios. Nosotros somos los que seguimos adelante. El diablo es muy astuto. Pero la sabiduría viene de Dios. O venced al diablo con la sabiduría de Dios. Porque Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Con que se defendió con la palabra. Y era sabio. Y le decía al diablo. Yo no voy a vivir de pan. Andar en él. Caminar con él. No solamente en una reunión así. O si no en la emocional. O si no cuando vamos a salir en el vehículo. Señor. Te damos las gracias por este día. Y guárdanos. Es importante que vuelven cuando van a salir. Pero después de esa oración. Que continúe la alabanza al Señor. Que no salga cosa que no le agrada a Dios. Somos ya. Tenemos que pensar de otra forma ya. Estamos para ayudar a la gente. Y solamente uno que está libre. Le va a ser libre a otra persona. Si vos estás atado. Vas a estar en el lugar. Atado. Pero nadie se va a levantar a tu lado. Porque el crecimiento da a Dios. Dios da crecimiento. Así que tenemos que día a día. Entender la palabra que compartimos. Que nosotros fuimos hechos. Para buenas obras. Llamado para ser cabeza. Y acá viene el ejemplo. Del que está en la cabeza. Él no puede estar mal. Y la verdad. Como viene de vos. Te vas a estar mal. Y vas a estar administrando personas. Siempre esa es la lucha. Tienes que estar lleno del Espíritu siempre. Si vos tenés algo en tu corazón. Que no sale. Ayunar, hermano. Somos obreros ya. Tenemos que aprender a ayunar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a dar frutos espirituales. Y renunciar a lo que a nosotros nos hace mal. Eso que te hace mal. Deja de lado. Pero. Te debilita espiritualmente. Día a día hay que seguir adelante. La alabanza y la adoración. Es para el Señor. Hay que batallar porque. El diablo está con todo. Quiero compartir una palabra que se encuentra en San Juan capítulo 15. Vamos ya. Terminando ya. Dice. Ya vosotros ya estáis limpios por la palabra. Que hoy he hablado. Permanecé en mí. Y yo en vosotros. Como el pampa no lo puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Amén. Hay que permanecer en Jesucristo. Para poder dar frutos. Esa es. Eso es lo que tenemos que hacer. Permanecé en Jesucristo. Para llevar frutos. Si vos no tenés nada de Jesucristo. No vas a llevar nada. Así dice esta palabra. Estás limpio por la palabra. Ya estás limpio ya. Ahora tenés que permanecer nomás ya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor. Te damos las gracias Padre por tu palabra. Nos enseña Señor que. Desde un principio. Tú nos escogiste Señor. Para hacer buenas obras Señor. Para hacer buenas obras Señor. Jesucristo. Y te damos las gracias Señor. Por este momento Señor. Que nos das. Te damos las gracias. Por cada uno de mis hermanos. Que están aquí Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo. Pueda orar en sus corazones Señor. Pueda sacar todo. Todo desánimo. Todas cosas que a ti no te agrada Señor. Y queremos que tu Espíritu Santo Padre. Pueda Señor. Romper toda cadena Señor. Todo yugo de esclavitud Señor. Queremos ser libres para poder servirte Señor. Porque si no estamos libres Padre. No podemos irnos a ningún lado Señor. Ayúdanos a poder ver la luz. A poder captar más visión Señor. En el nombre de Jesús bendice Señor. A cada pastor Señor. A cada hermano. A cada encargado Señor. Bendice este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Aplausos. 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 Gracias.